Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos como están, tremendo partidazo tendremos, ya que el día de hoy se enfrenta el equipo de Olimpia contra el equipo de Real Sociedad Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Olimpia vencerá a Real Sociedad Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo y de ningún partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, ya lo saben, si ustedes no se quieren perder de ningún partido de la Liga MX totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que continuamos con la Liga Nacional de Honduras Y en esta ocasión amigos, el equipo de Real Sociedad recibe en cancha del Estadio Francisco Martínez al equipo de Olimpia Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene y bueno, este partido amigos se va a jugar el día de hoy, miércoles entre semana Y verá inicio a las 6 de la tarde para que lo anoten y no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo de Real Sociedad, como recordaremos la jornada pasada Vienen de empatar a uno contra el equipo de Maratón Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Olimpia Olimpia viene de enfrentarse al equipo de Victoria y viene de vencerlos a domicilio 2 a 0 Ahora amigos, el equipo de Olimpia buscará sacar el triunfo Y es que amigos, como sabemos, se enfrentan en la Liga de Campeones de la CONCACAF Harán su debut el próximo miércoles y bueno, buscarán sacar el triunfo para llegar bastante bien a este partido Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Real Sociedad y Olimpia Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido será transmitido, será transmitido únicamente por la señal de TDTV Y verá inicio a las 6 de la tarde para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video